Que hay racita, familia, bandera, chidote, padrino. Oye, estamos aquí en el acampando. ¿Cómo se llama esta? Camping Villa. Ah, es Camping Villa Alegre. Me corrigió. Camping Villa Alegre. Esto está ubicado hacia el sur, compadre. Estamos cocinando acá en la estación. No sé si se ve ahí, weón. La México, catedral para todo el planeta Tierra. Caída número 3. La tercera y nueve. Ahí algo se ve racita. A ver, te voy a mostrar un paneo mejor para que veas que estamos haciendo una hamburguesa con quesito. Ahora no la conoces, sí. Ahora la niego. Ah, muy buena amiga. Aquí tenemos, señoras y señores. A este que es el gobernador. ¿Ven ahora más? ¿Viste, racita? Ahí tenemos unas provisiones andando. Una proteína con un quesito, un pancito. Tenemos una baby también por ahí. Una pepirri. Así que unos minutitos más vamos a estar degustando el sanguchito. Adentrolaza. Adentrolaza.